Clavados En los clavados, lo más importante son las figuras que se realizan en el aire antes de caer al agua. Para lograr un buen puntaje, el impulso, el grado de dificultad y la entrada al agua deben ser perfectos. Gana el que más puntos acumule después de varias rondas. Para practicar este deporte se necesita Control total del cuerpo Precisión Fuerza Todos los clavados inician con una serie de pasos hasta llegar al extremo del trampolín. Los pies dan el mayor empuje en el punto de salida. La velocidad que alcanza un clavadista es de 50 kilómetros por hora. Y debe entrar al agua en una posición vertical Buscando salpicar la menor cantidad de agua posible. Durante un clavado, el deportista usa casi todos los músculos. Para lograr una entrada limpia al agua, contrae el abdomen. Eleva la cadera para alinearla con los hombros Y junta las manos. Cuatro. 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 Cuatro.